hola familias bienvenido nuevamente aquí a mi hogar el día de hoy quiero compartirles este vídeo para que se motiven se animen porque yo sé que es tedioso poder guardar todas las decoraciones así que vamos a hacerlo juntos si no lo has hecho yo les compartí vídeos parecidos como unas dos veces pero al principio cuando yo empecé mi canal no volví a compartirlos así que hoy fue el día para que ustedes vean más o menos como yo guardo las decoraciones y la verdad que se me mantienen y no se me dañen de todas maneras no voy a quitar el arbolito de navidad porque me gusta decorarlo para san valentín me gusta hacerle algunas tomas y eso y compartir aquí para que disfrutemos así más de el arbolito el año pasado hice un vídeo pero para instagram tick tock y facebook así que sígueme por allá por las redes sociales porque desafortunadamente no lo compartí aquí en youtube pero este año sí lo voy a hacer así es de que vamos a comenzar para empezar me gusta designar un área y esta vez voy a usar la mesita de centro de la sala para hacer el como el desorden más ordenado entonces me gusta agrupar todas las decoraciones de navidad primero voy escogiendo los pinitos los meto uno dentro del otro si se puede y voy poniéndolos ahí en una sola parte voy alrededor de la casa también agrupo todos los renitos agrupando todas las decoraciones que yo más pueda pero por ejemplo aquí en esta parte voy a guardar el renito y ese pino no porque me gustaría usarlo para san valentín a mí me gusta usar estas cajas de plástico allí se conservan muy bien las cosas y lo que me gusta es que son transparentes cuando yo empecé a usar estas cajitas yo las ponía en cajas de plástico pero eran de colores sólidos más opacos que no podías ver lo que había adentro y me demoraba un poquito más así que esta idea me parece mejor porque puedes ver lo que hay ahí adentro y yo las guardo así sin empacarlas en papel ni plástico ni nada anteriormente la empacaba en plástico y se me dañaban las cosas porque aquí el clima es caliente también como siempre se usa mucho follaje navidad trato de ponerlo para que me amortigüe un poquito también voy a poner algunas cositas como de cartón en la parte de arriba en la cocina estas son como una madera suavecita de cartón para ponerlo ahí mismo encima de todas las decoraciones que no me los va a dañar en esta otra caja voy a poner más renitos y también algunos pinos pero voy a buscar un pedacito de papel toalla para poner en medio de estos porque el rojo si suelta un poquitito de color rojo entonces prefiero que no me vaya a manchar el reno de color blanco esta cajita la voy a dejar así abierta para poner otras cosas pero tome otra para poderle quitar todas las esferas que estas también las pongo todas juntitas en una caja yo sé que venden muchas cosas para guardar las esferas yo he comprado unos cajoncitos de tela pero no se me hizo tan práctico lo hice en años pasados me parece esto muchísimo mejor trato de no comprar esferas que sean como muy delicadas que se rompan no estas son esferitas de icopor unicel o son de plástico se ven muy lindas también entonces son como más duraderas no son tan delicadas si tienes de estas lucecitas led de alambre son muy fáciles de guardar yo tengo estas muchísimo tiempo conmigo solo te aconsejo que les quite las baterías todos los años porque esas baterías sueltan un ácido y es malo para ti y también te dañan las luces solamente lo que haces es enredarlo ahí mismo en la basecita de las baterías y listo súper fácil de pronto se te enreda un poquito pero lo puedes desenredar fácilmente esas lucecitas si las conservo en otro lado yo ahorita les muestro porque me gusta usarla para otras ocasiones ahora sí voy a acabar de llenar la cajita con esta otra cajita que esta se dobla esta la tenía en la chimenea y también con algunas esferitas que tenía en la chimenea y por ahí alrededor de la casa pongo esferitas ahí para pues aprovechar el espacio y ahora sí poderla poner en donde te estoy poniendo las ahí en ese lado de la sala porque todavía tengo otras decoraciones en otros lados que de pronto me pueden caber ahí que hay todavía espacio traje otra cajita para poner las guirnaldas tengo tres guirnaldas en la parte de la chimenea que también caben perfectamente ahí porque éstas se pueden doblar y no se dañan otra guirnalda que yo había puesto como decoración era aquí en la parte del comedor sólo le voy a quitar las florecitas porque éstas y las uso a veces en diferentes partes pero esta guirnalda la habíamos hecho aquí en el canal y le pegamos muy bien las esferas y también las cerezas así que lo voy a dejar así porque lo puede usar para la siguiente decoración navideña y ya solamente lo doble mira como quedan casi si cuatro guirnaldas ahí metidas perfectas que no se van a dañar para el siguiente año y todavía tiene espacio por si necesito poner follaje allí tengo esta cajita de plástico también pequeñita y allí guardo todas las lucecitas porque éste lo mantengo en mi closet de manualidades y así lo puedo tener a la mano igual que el camioncito para otra decoración ahora sí voy a agrupar también decoraciones que si uso durante todo el año las voy a poner todas aquí juntitas porque también tienen pues su lugar donde yo pues las pongo las velitas si las pongo en otro lugar porque estas velitas tienen brillo entonces no quiero que se dañen y aparte las puede usar para el día de san valentín alguna decoración o para una decoración así romántica en el comedor también les recomiendo estas otras cajas de plástico pero estas son muy pequeñitas como un estilo bandeja para poner también igual cualquier decoración yo voy a poner ahí los pinitos un renito que encontré también en el baño y más esferas con las flores de nochebuena que tenía también en el comedor estas son unas flores como con el tallo un poquitito más pequeño solamente las pongo como estaban cuando las compré así bien apretaditas ahora sí voy a guardar las velitas en una mesa una consola que tengo allí espacio voy a poner no solamente estas sino otras velas que tengo para diferentes decoraciones aquí en esta parte se conservan mejor y todas las otras decoraciones tienen cada una su espacio su lugar voy a empezar entonces a agrupar las flores voy a dejar esa decoración ahí pero voy a quitar estas este año solamente hice dos arreglos navideños florales uno aquí en la parte de la entrada y el otro allá en el área del comedor por primera vez voy a usar esta cajita de plástico que este es un soporte para los tubos de papel de regalo puedes poner hasta 25 rollos de papel de 30 pulgadas o 76 centímetros de alto pero yo lo quiero usar para poner todas mis flores navideñas porque anteriormente usaba las cajitas otras que les enseñé pero me tocaba doblarles mucho el tallo y con estas me di cuenta que queda perfecto esto me dio la idea porque me gusta ir en enero a ver las ofertas que tienen de navidad para comprar en especial y resulta que vi estas cajitas y dije esto es una buena opción para que almacenemos nuestras flores espigas navideñas y se conserven por más tiempo entonces al arbolito amigos solamente le voy a quitar todas las espigas y todas las ramitas de color dorado le voy a dejar todas las que tiene en color rojo porque ya saben que lo voy a decorar de san valentín entonces voy a aprovechar estas color rojo para poder hacer la siguiente decoración ustedes también deberían de aprovechar sus arbolitos porque ya saben que nos cuesta mucho decorarlos para disfrutarlos a veces hasta solamente un mes mes y medio así que toma ventaja pero estoy enamorada de estas cajitas porque de verdad que caben muchísimas plantitas allí ya lo tapas y lo pones igual en el área donde tú guardas todo y es más fácil para poderlo sacar el siguiente año conseguí dos cajitas de estas en la tienda Big Lots pero yo me imagino que lo puedes encontrar en Target o en Walmart también porque ahora en esta época hay muchas cajitas de estas o incluso en Home Depot para que puedas almacenar pondré ahí también el resto de las espigas en color dorado y me quedo un poquito de espacio para después poner las que quedaron en el arbolito de navidad de todas maneras estos tipos de contenedores están muy funcionales para que pongas otro tipo de flor y así puedas conservarse por más tiempo y se conservan no solamente bien sino limpios fuera de polvo y de cualquier cosa continuamos recogiendo los cojines de navidad alrededor de la casa y para almacenarlos yo uso estas bolsas de basura de plástico porque es más cómodo y pongo la decoración hacia adentro para que no se vaya a dañar la figura que tiene el cojín me gusta ponerlas en bolsa porque uno es más práctico dos se mantienen limpias y tres en cualquier rinconcito te pueden caber aunque tengo estos otros cojines que esto solamente les puse la funda esto es para lavar y en cualquier cajón los guardo porque estos también los estoy usando para mi habitación o para alguna otra parte de la casa enseguida voy a desarmar estos pinitos alternativos de esferas que hicimos esta navidad pasada aquí en el canal y es súper fácil como lo habíamos hecho con alambre sólo lo quitas de la parte del tubo arriba y lo bajas esto es como un resorte y listo para que quede listo para guardar pero antes quiero quitarle a la base que habíamos hecho de cemento las esferas para usarlas para otra decoración ahora en verano en cualquier época y el pinito como quedó más pequeño lo voy a poner en una bolsa de basura lo voy a meter ahí para que no se vaya a estropear o lo puede poner en una cajita también pero yo lo voy a dejar ahí en esa bolsa y también voy a hacer lo mismo con el otro a mí me encantaron estos pinitos y yo sé que a muchos de ustedes también les gustó porque es tan fácil de hacer lo mismo fácil de hacer y mira qué fácil también de poderlos guardar y almacenar ahora sí voy a quitar esta cajita y también voy a sacudir el mantel y me voy a poner a limpiar amigos voy a poner esta aspiradora porque esta me ayuda muchísimo sobre todo mira se pone loca porque hay muchísimo brillo en el piso aquí en la cámara a lo mejor no se ve pero ya es tiempo de limpiar para poder seguir con nuestras siguientes decoraciones bueno amigos ya saben que queda uno todo lleno de polvo y de brillito por toda la casa y hasta yo untada yo creo pero hay decoraciones que tengo para subir porque ellas tienen su lugar ya casi todo está me faltan las luces que esa las estoy dejando un poquitito más las estoy disfrutando un poquito más en sí ya no quiero ponerlos en la bodeguita todavía porque allá tengo otras cajitas que de otoño y otras cosas de decoraciones nada amigos besos a todos bendiciones espero que este año sea lleno de mucha salud para todos ustedes que se les cumplan sus sueños así es de que nos estamos viendo en el siguiente vídeo chao